Las ideas respecto a que, a esta parte de las comunidades, a esta parte de los maestros, de los guías y demás. Entonces, aquí el tema es entender, no desde el fanatismo, no desde... Bueno, igual es una palabra muy fuerte, ¿no? Ya saben que luego digo algunas cosas que son como medias fuertes, pero que nosotros verdaderamente razonemos cómo es el proceso para que nosotros podamos modificar actitudes. Yo creo que esa es la cuestión, o sea, ¿qué es verdaderamente funcional? Porque seguramente muchos de los que les gusta la astrología, de los que conocen o de los que les gusta cualquier otro tema, ¿no? Que hablamos de yoga, que hablamos de tarot, que hablamos de medicina, de los temazcales, que todas son cosas diferentes y todas tienen su propia medicina, como podría decirse, y sus propias bondades. Y su propia... Su propio espacio sagrado, lo podría decir así. No estoy comparando, pero nos llenamos como de cursos, nos llenamos como de ideas y dices, bueno, en realidad sí me sirve, igual tengo ya otro discurso. Pero en mi sensación, en mi día a día, cuando yo me enfrento a situaciones, sigo reaccionando de la misma manera. Yo creo que ese es el punto más importante. Yo creo que aquí independientemente de si nos gusta o no, nos llama o no, lo que tendríamos nosotros que considerar es, bueno, ante los eventos ahora yo cómo reacciono. Y más allá de todo eso también es, yo estoy ahora listo para poder yo mismo provocar eventos que cambien mi vida. Son dos puntos bien importantes. Voy a volver a repetir. Y ahorita voy a leer un poquito lo que están diciendo, ¿no? El primero es cómo yo reacciono ante los sucesos, ¿no? Si yo reacciono de la misma manera que he venido reaccionando desde hace 10 y yo ya estoy bien identificado con que, no sé, ¿no? Que soy esto, que soy lo otro, que a mí me enoja esto, a mí me pone de buenas esto, no sé, cualquier cosa que, por decirlo, por decir algo, ¿no? Pero, por ejemplo, en una relación de pareja, que yo diga, bueno, en realidad siempre estoy como con la misma tendencia, los mismos pensamientos, ha llegado a sucederme exactamente lo mismo siempre, ¿no? Nunca estoy conforme. Bueno, apenas, por ejemplo, platicaba yo con un consultante, precisamente por esta parte de las relaciones de pareja, ¿no? En donde llega un momento en que siempre sucede lo mismo y por ti mismo, desde tu sensación dices, ¿sabes qué? Tal vez no, tal vez no es la otra persona, tal vez, pues realmente soy yo, ¿no? Entonces, pero no alcanzo como a entender qué parte de mí es la que atrae este tipo de situaciones. Bueno, eso es como lo primero, ¿no? Darnos cuenta si verdaderamente estamos siendo capaces de reaccionar de una manera diferente. Y si no, eso sí, es porque aunque estemos aprendiendo, aunque estemos haciendo cosas, no lo estamos llevando a la experiencia. Ahora, la segunda cosa que es importante que les dije es, ¿qué tanto yo estoy capacitado ahora? ¿Qué tanto yo alcanzo a ver? ¿Qué tanto yo verdaderamente puedo provocarme situaciones, experiencias y sensaciones que me modifiquen? Y yo digo, uy, no, lo voy a hacer, quién sabe cómo me vaya a salir, este, no sé qué tan preparado esté, pero es el momento, ¿no? Es el momento y voy a dar el paso y voy a dar el cambio. Eso también, si nosotros en nuestra vida no hacemos esto, no hacemos estos efectos, tenemos que empezar a pensar realmente si estamos, deje ya no solamente la astrología, ¿no? Si estamos aprendiendo respecto a nuestra vida, porque en realidad eso es lo que buscamos todos, aprender de nuestra experiencia, aprender de nuestra vida, aprender de la vida, ¿no? Ahorita que estamos en esta época muy de escorpio, muy de la transformación, muy de hablar de la muerte, yo creo que eso, el tener cerca la muerte, eso es lo que más queremos todos, entender y darle un sentido a lo que vivimos, a la experiencia que vivimos. Entonces, ya saben, ¿no?, que siempre poco a poco vamos a ir enlazando las cosas. Les doy la bienvenida a quienes están por Facebook, por acá Derek, Nati, Ale, Javo, bienvenidos. Entonces, dice Derek, tal vez ahorita ver sobre la relación con respecto a las fechas entre la vida y la muerte, los recuerdos, las conexiones a, pues justamente, ¿no? Es muy bonito el tema que propone Derek. Muchas gracias, Derek. Ahorita vamos a platicar un poquito sobre eso. Y pues agradecerles, ¿no?, sus comentarios. Y bueno, entonces decimos, yo quiero aprender astrología, por dónde empiezo, ¿no? ¿Cómo empiezo? ¿Qué tengo que hacer, no? ¿Qué tengo, cómo es esto de conocer los signos? ¿Cómo es esto de que ya cuando es una, qué significa una carta astral? ¿Y qué significa que hay doce casas? Y entonces, ¿a quién leo? ¿Cómo lo leo? ¿Qué hago? No a quién leo de signos, sino de leer, ¿no? Y yo creo que yo empecé a hablar de todo esto porque independientemente de todo la astrología humanista, el enfoque que tiene es precisamente crear la experiencia o crear la sensación. Es decir, ustedes pueden leer, vamos a suponer que ustedes, alguno de ustedes ya está más adelantadito, ¿no? Y dice, yo ya tengo mi carta astral y ya sé que soy luna en Tauro, ¿no? O ya sé que soy ascendente cáncer. Por acá creo que Derek era ascendente cáncer alguna vez vi su carta. Bueno, perdón por balconear, ¿no? Pero, pues, bueno, y decimos, bueno, yo soy ascendente en Cáncer, yo soy luna en Tauro, luna en Tauro, ¿y eso qué significa, no? Y entonces por ahí buscan en internet y encuentran unas interpretaciones fabulosas. Bueno, ¿no? Que luna en Tauro, que personas, ¿no? Que les gusta, buscan como patrones de afectividad sensorial y glotones y esto y el otro, para acá y para allá. Y les digo, ¿no? Y encontramos los chistines y encontramos, este, también encontramos, podemos encontrar algunos autores muy profesionales y muy densos, ¿no? Como grandes autores como Alice Bailey, y de pronto, este, dices, no inventes, no entendí nada, ¿no? Leí todo, pero no entendí nada. Y dices, bueno, ¿cómo empiezo? O sea, ¿por dónde empiezo? Y el punto de todo esto y lo que quiero decirles es que no se trata tanto como de lo que leas, ¿no? Que si hay puntos importantes, autores importantes para poder comprender, porque la astrología se entiende desde la esencia. La astrología, para poder comprenderse, es necesario que se entienda desde cómo es el movimiento de la energía en sí, cómo es el movimiento de la energía de manera natural, cómo son las leyes que nos rigen, cómo son las leyes no solamente que nos rigen, sino las leyes que nos asocian, que nos asocian con la tierra y con el cielo, que nos asocian con los demás, que nos asocian con la creación. Bueno, eso es, así se inicia, así deberíamos todos de empezar a, y todos deberíamos de aprender astrología, ¿no? No un deber como patriarcal, ¿no? Como muy Saturnina yo, pero la realidad es que el que nosotros nos mantengamos en salud, el que nosotros nos mantengamos en bienestar y sobre todo en evolución, implica poder comprender la relación con los demás. En un México, por ejemplo, ahorita, ¿no? Y no solamente México, sabemos a nivel, por ejemplo, Latinoamérica, que pasan cosas complicadas en otros países, que están sucediendo cosas complicadas a nivel mundo, y todos de alguna manera, siempre cuando pasan sucesos así, buscamos paz, ¿no? Buscamos una bandera, un llamado que nos lleve a la paz, pero la pregunta para todos es cómo aprendo a relacionarme de buena manera con los otros, porque siempre decimos, ¿no? Lo único que tenemos que ver es lo que tenemos cerca, o sea, no necesitamos llevar nuestro idealismo tan lejos, ¿no? ¿Cómo me llevo con mis hermanos? ¿Cómo me llevo con mi comunidad? ¿Cómo me llevo con papás? ¿Cómo me llevo conmigo mismo? ¿Cómo me llevo con mis sueños? ¿Cómo me llevo con las parejas? ¿Cómo me llevo con la aceptación? ¿Cómo me llevo con el orgullo, con la venganza, con el resentimiento, con el odio, con el amor? ¿Cómo me llevo con todo eso, no? O sea, ¿cómo estoy relacionado con todo esto? Entonces, no necesitaríamos ir tan lejos, sino nos daríamos cuenta que en realidad no aprendemos a vincularnos en muchas ocasiones ni con nosotros mismos, ni con todas las cosas que se relacionan, ¿no? O con las que nos relacionamos. Como en los Simpson, ¿no? Todos tenemos un enemigo al cual odiamos y que miras feo y pareciera como si fuera parte de la vida y dices, bueno, pero ¿ahí qué hay que hacer, no? No solamente es los puntos en los que nos sensibilizamos, sino tenemos que tratar de entender este todo, ¿no? Y que todo suceso es una total vinculación. Entonces, aquí el tema es que para que nosotros podamos ir comprendiendo, necesitamos la experiencia. Yo puedo, bueno, y además es una tendencia que yo tengo, ¿no? Pero yo puedo tener, por ejemplo, una luna en Géminis, un sol geminiano muy curioso, muy intelectual y puedo llegar un día y armar un debate y decir cosas muy bonitas, ¿no? Tener las palabras adecuadas o una luna libriana, ¿no? Y tener las palabras que armonizan, el punto medio, pero todo queda en palabras. Entonces, no hay ninguna metodología y este es el tema de la astrología humanista. La astrología humanista dice, bueno, o sea, tú puedes comprender ahorita la esencia de la energía, del Zodíaco. Podemos aprender sobre las doce casas. Podemos aprender sobre aspectos. Podemos aprender sobre lo que nos viene, ¿no? Que ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Podemos aprender de dónde venimos también. Podemos, bueno, podemos aprender un montón de cosas y de qué te va a servir. Si el verlo, el escucharlo, el intelectualizarlo, no va a cambiar tu experiencia de vida. No va a cambiar la forma en la que tú te vinculas. Tú, la astrología, por ejemplo, lleva mucho la atención por estos temas justamente del karma, de las reencarnaciones, de ahorita que estamos en este momento de la muerte, de mis antepasados, de dónde vengo. Y en realidad hay mucha información, pero vamos, si dijéramos, ¿no? Bueno, tú vienes de haber tenido una energía así y así y así, y no has aprendido esto y esto y esto y esto. Puede ser que por un momento digas, sí me checa, ¿no? O sea, sí como que siento que, si tiene sentido lo que me están diciendo y de qué te sirve, ¿no? O sea, ¿en qué te está cambiando ese acercamiento con la astrología? ¿En qué te está cambiando la manera en la que tú, en la que tú sientes y en la que tú percibes, por ejemplo, a tus abuelos, a tus padres, ¿no? Hablando de las personas que vienen de generaciones atrás, de qué te sirve, de cómo te está cambiando para percibir el futuro, para percibir lo que viene, cómo te está modificando, cómo te está cambiando. Entonces, mi primera sugerencia, ya hice una, esta más bien sería la segunda, mentí, ¿no? Mi segunda sugerencia es que, ya dijimos, lo primero que nosotros tendremos que estar reflexionando, independientemente de qué tan fan seamos de la astrología o no, es, ¿yo cómo, cómo he cambiado mis reacciones? Si ustedes no han cambiado sus reacciones, ojo, ahí hay cosas que hacer, importantes, importantes. Ahí, en ese mismo punto, estoy provocando cambios en mí. O sea, yo mismo me pongo retos, yo mismo me digo a mí mismo, ahora sí que a mí mismo, ¿no? Es hora de que hagamos este movimiento, vamos a meternos en esta crisis para desarrollarnos, ¿no? Para aprender nuevas cosas, para despertar otras sensaciones, para movernos de una manera diferente, para pensar de una forma diferente y me arrojo a una experiencia nueva. Si no está pasando ninguna de esas dos cosas, yo creo que ahí hay un punto importante. Ahora, este tercer momento que yo les decía, si yo estoy leyendo, ¿no? O el día de hoy estamos escuchando esta transmisión y qué bueno, se los agradezco, pero si esta transmisión no me deja reflexionando, no me dice, no inventes, o sea, de esto que me está diciendo, que ahorita vamos a platicar un poquito del 2020 y de esta parte de la formación, si yo no me lo reflexiono, si yo no me lo cuestiono, si yo no me pregunto cosas, no solo sobre lo que estoy escuchando, sino cómo eso yo lo vivo, si realmente siento que lo vivo. Si yo voy a un temazcal, voy a un retiro, voy a esto, voy al otro, leo información, leo, bueno, ahorita las redes sociales inundan de información súper bonita, ¿no? Frases padres, frases bonitas, pero si yo no reflexiono sobre cómo yo estoy viviendo esa frase, cómo yo estoy viviendo eso, cómo acontece en mi vida el día de hoy, no mañana, ni pasado, ni cuando ya tenga otra vida, ¿no? Sino hoy, hoy. ¿Cómo me sucede hoy? ¿Cómo puedo vivirlo hoy? Yo ayer ponía en el Twitter y justamente también en la página de Face que qué pasaría si nosotros pudiéramos mirar algo que no fuera un objeto, ¿no? Yo no sé, o sea, ustedes si lo leyeron o no, ojalá que luego ahí lean y indaguen un poquito. Y la idea es esa, ¿no? Yo todo el día ayer estuve buscando, nunca lo logré, bueno, lo logré en un momento de yoga. Una bendición, ¿no? La clase de yoga, una cosa maravillosa, de verdad. Porque yo me daba cuenta que todo lo que veía era objeto, ¿no? Mi hijo, mi escuela, mi este, mi el otro, incluso yo a mí misma, ¿no? Las cosas que me digo, él cómo me dialogo, como si yo fuera un objeto a cambiar, a modificar, a lograr, a metas, esto, lo otro. Y no está mal, o sea, yo no digo que esté mal que sea así, pero es importante que se escuchan bonitas las cosas, que yo diga, ¿en qué momento yo puedo vivir ese punto de trascendencia en mí, esa experiencia de trascendencia en mí? ¿En qué parte de mi día? Y si en todo el día no lo logré, creo que necesito cuestionarme en qué ambientes me estoy moviendo y qué actividades estoy haciendo, que fomenten o no fomenten mi desarrollo. Entonces, ayer llegó un momento cuando estaba en clase de yoga que de pronto estaba yo escuchando la voz de Lulu, ¿no? Que es nuestra maestra de yoga. Y yo estaba escuchando, yo trataba de que mi cuerpo hiciera como esta parte de meterse en la instrucción, ¿no? Sin que yo pensara tanto, me cuestionara tanto. Hasta el punto en que sentí eso, ¿no? O sea, ya no sentí como el objeto. Y entonces se queda una experiencia. Se queda una experiencia no solamente de lo que yo voy aprendiendo de astrología y de lo que puedo compartir de astrología, sino se queda una experiencia de lo que yo estoy fomentando en mí respecto a yoga, respecto a mi cuerpo, respecto a la salud, etc., ¿no? Respecto a vincularme con los demás, etc., etc., etc. El tema es que nosotros necesitamos experiencia. El tema es que nosotros no podemos solo mediante las ideas, aunque seamos muy inteligentes, aunque seamos muy intelectuales, aprender. Necesitamos generar sensaciones. Y en eso se focaliza la astrología humanista. Entonces, la astrología humanista va creando a través de, no solamente del aprendizaje, sino, por ejemplo, en este caso, cuando damos consultas. Acá, justamente en Espacio Tuyo, hacemos algunos retiros, hacemos algunas… Sí, sobre todo retiros en donde justo se genera el ambiente de la experiencia, se genera el ambiente de la atención que se vive en la astrología y que se vive en el día a día, para que tú a través de la experiencia y de fomentar el lenguaje de la astrología, entonces, cambie el sentido de la percepción. En astrología humanista se dice que hay un cambio de pensamiento racional, que es el que estamos acostumbrados a tener, porque vemos las cosas como objetos, a un pensamiento mandálico, que nos permite darnos cuenta cómo estamos vinculados con toda la realidad. Entonces, estas ideas sociales, humanas que tenemos de lo que te pasa a ti, me pasa a mí, ¿no? Me dueles, México, ¿no? Como decían hace tiempo, nos debemos de importar los unos a nosotros. El tema de la empatía, el tema de la sensibilidad empieza a tener un sentido, un sentido real dentro de nosotros, ¿no? Ya no nada más como un anhelo de ser empático, como un anhelo de ser sensible respecto al otro, sino se vuelve algo real. Poco a poco se vuelve real mi sensibilidad respecto al otro, y no idealista, sino de entender qué es lo que yo debo de hacer. La astrología, sobre todo, cuando uno la aprende bien aprendida, necesita fomentar la sensibilidad en los seres humanos. Entonces, más allá de que la astrología sea un tema de predicción, que claro que hay información sobre la predicción, vuelvo al punto, no nos modifica. Una predicción no nos modifica. Un entendimiento de lo que fue nuestra vida no nos modifica. Lo que nos modifica es la sensibilidad de entender cómo los sucesos que acontecen hoy nos vinculan. Y no solamente nos vinculan en el presente, sino nos vinculan en el pasado y en el futuro, ¿no? Decía, bueno, espero hasta aquí, por ahí, los que me ven, si quieren escribir, si tienen dudas, si va siendo claro, pues adelante. Hasta aquí creo que hay cuatro puntos que han sido importantes, ¿no? Y que independientemente de a qué autores lea, si yo decido una astrología humanista, si yo decido una astrología darmática, si yo decido una astrología predictiva, occidental, bla, 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 bla. El método que yo decida, la escuela que yo decida, o como yo decida, lo digo verdaderamente como libre pensadora, ¿no? Esto de verdad yo lo creo, independientemente de lo que yo decida. Si no se fomenta esto en mí, si no fomenta la reflexión, si no fomenta la sensibilidad, si no fomenta un cambio de percepción, no sé qué otras partes pueda fomentar en ustedes, seguramente la curiosidad, seguramente el sentir el control, pero tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado de qué es lo que nosotros estamos fomentando. Y si aquello que estamos fomentando es solamente para sentirnos más seguros, para tener... Hay un autor que dice, ¿no? Y me gusta mucho porque dice que cuando nosotros estudiamos astrología, y tal vez cualquier otra cosa, ¿no?, de estos temas, nuestra tendencia natural es volver a hacer esto que es un espacio sagrado que es místico, hacerlo un objeto nuevamente. Es decir, que creemos que la astrología nos va a ayudar para controlar, para saber, para... No sé, como si dijéramos, ah, me va a ayudar a perdonar, ¿no? Cuando decimos, ah, pues es que la astrología sana, me va a ayudar a perdonar mi pasado. O me va a ayudar a esto. De alguna manera la estamos objetivizando. Porque ya al decir, yo sano perdonando, de entrada es, pues, o sea, no te das cuenta que eres parte del mal, ¿no? Que eres parte del bien y del mal, o sea, no hay como un tema que perdonar en sí. Más bien es un cambio de percepción. Entonces sí tenemos que tener mucho ojo con qué fomentamos en nosotros. Entonces yo, de verdad, mi sugerencia y además la experiencia, ¿no? Porque también, finalmente, les decía que hoy estaba aquí transmitiendo desde mi escuela. Y verdaderamente eso es lo que se ha fomentado en mí, ¿no? Y me gusta, me gusta porque yo considero que para estas personas, sobre todo, dicen por acá, ¿no? Los millennials, que ayer nos decía nuestro maestro que es como el 75% de la población. Yo creo que una de las características que hay en la actualidad sí es querer ser libres pensadores. Y no está mal, es muy bueno, pero necesitamos también aprender a cómo ser libres pensadores. Entonces, de alguna manera, por ello, yo he estado poniendo los hashtags en mi Twitter de mente funcional, ¿no? Primero, antes de ser un libre pensador, necesitas hacer tu mente funcional. Y una mente funcional sí tiene que preguntarse cómo está generando sus procesos de reflexión y cómo está generando sus procesos de aprendizaje. Eso es mucho Géminis, Júpiter, ¿no? Que eso es como la, siento que la medicina que yo puedo dar es algo que predomina en mi carta. Entonces, preguntémonos cómo estamos aprendiendo, ¿no? Más que por dónde empezar es qué es lo que yo quiero fomentar. Parte de por qué estoy hablando de todo esto es justamente porque el 26 de noviembre inicia, por acá les voy a dejar la liga abajo, inicia un diplomado de astrología humanista que va a durar seis meses, son seis módulos. Ahorita, en noviembre, se abren los días martes en la Colonia Roma. Y justamente, más allá de solamente estar como hablando, platicando de astrología o aprendiendo más sobre todas las bases que aunque dije, hay algunos que dicen, no, 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 yo lo que ya quiero es aprender sobre cartas dracónicas, ¿no? Y sobre las progresiones y esto y lo otro que es así como súper apasionante para los que nos gusta la astrología. Es bien importante tener bien firmes las bases, ¿no? Bien firmes los movimientos de la energía y bien firmes esto que estoy platicando de si tú vas a tocar a otras personas a través de la astrología o te vas a tocar a ti mismo desde dónde, ¿no? Con qué intención, qué vas a fomentar y sobre todo qué experiencia o cómo vas a crear esa experiencia para que la sensación suceda, ¿no? Porque entonces no nada más es arrojar, ¿no? Bueno, hay libros, pues esa es la realidad, ¿no? En un diplomado, y lo digo así abiertamente, ¿no? ¿Para qué tomar un diplomado si hay libros? Díganme quiénes son los autores que tengo que estudiar y yo los leo. Y sin embargo, no es así. Lo que sucede cuando nosotros estamos en un grupo de trabajo, en un grupo de estudio con una intención bien puesta, bien firme, es una maravilla, ¿no? Es algo que en realidad a eso se le llama vinculación y eso es el que surja un nuevo conocimiento en nosotros, que surja un nuevo entendimiento y un inicio de cambio de percepción. Entonces, bueno, ahí les vamos a dejar todos los datos, eso es importante. Y justamente uno de los temas que tocamos en el diplomado, tomando un poquito el tema que decía por acá Derek, los temas que vamos a tocar con los diplomados son las lunas. ¿Y por qué hablo de las lunas, no? Y las lunas y Lilith, porque esta línea entre la vida y la muerte es bien interesante. Y es muy profunda, es muy, muy profunda. Y habría que tener un lenguaje en el que todos pudiéramos estar hablando. Pero lo que a mí me gustaría compartirles el día de hoy es esto con lo que inicio un poco, ¿no? En realidad para nosotros el acercamiento a la muerte implica el valorar la vida. Pero no solamente es valorar de valorar los placeres de la vida. Cuando nosotros solemos decir, no, pues sí, ahora que pasamos por una crisis, pasamos por un momento duro, por un sufrimiento, y lo que decimos es, no, no inventes, sí, estuvo bien duro, ¿no? Ahora sí, valoro el agüita, ¿no? Como cuando entramos a un temazcal que dicen, no, no inventes, no, estuvo durísimo. Sagrada agüita, ¿no? Sagrados alimentos, qué rico. Y es bueno. Pero no solamente tenemos que agradecer los placeres. Uno tiene que aprender en la vida a generar ecuanidad. Que voy para allá, ¿no? Poco a poquito vamos ahí cerrando con broche de oro, ¿no? Pero tenemos que aprender la ecuanimidad porque agradecer es agradecer todo. Cuando nosotros solamente tenemos la capacidad de agradecer los placeres, lo que se disfruta, lo que es una bondad en la vida, y difícilmente, claro, uno ya pasada la tormenta, cuando ves los beneficios de la tormenta, dices, pues gracias por lo malo que sucedió, ¿no? O gracias porque estuvo bien duro, no inventes, pero pues ahora veo que esto y que lo otro. Es una reacción natural de los seres humanos. Cuando estamos metidos ahí, seguimos en este proceso de un pensamiento lineal y de razón, ¿no? En donde nos vemos como objeto y eso nos lleva a no evolucionar en nuestra mente, a no generar un entendimiento. Y más allá de decir, bueno, ¿y qué tal que yo no quiero evolucionar? No, ¿tú qué sabes? O ¿tú cómo puedes hablar así de la evolución? En realidad es una necesidad, pues ya, miren, más que humana, social. Es una necesidad que ya tenemos. Por eso he estado hablando como de los conflictos y de los momentos duros que estamos viviendo, ¿no? Pero en realidad lo necesitamos. En realidad empieza a ser una necesidad y cada vez, ¿no? Las colonias se vuelven con mayor delincuencia, la educación de los niños cada vez es más complicada y cada vez tú tienes que estarte, sentimos que tenemos que estar como mucho más involucrados porque las cosas se ponen duras. Va a pasar a nivel económico, va a pasar a diferentes niveles. Entonces, claro que hay una necesidad de evolucionar. Claro que hay algo que está sucediendo planetariamente de lo cual hemos estado hablando a través de los tránsitos y yo creo que la siguiente semana vamos a platicar un poco más de cómo va a acontecer el 2020 en tránsitos. Entonces, no es una necesidad imaginaria esta parte de una evolución en el cerebro, en la mente y en la percepción. Entonces, se trata también de ir entendiendo de que esta percepción y esta evolución te permita incluir, lo voy a decir así, ¿no? Como lo bueno y lo mal. O sea, el pensamiento mandálico o el pensamiento vincular te permite entender que ambas cosas, bueno y malo, son lo mismo. Ya sé que ahorita es como una idea así, como que cómo va a ser lo mismo, ¿no? Bueno, pues ahí está la película del Guasón, ¿no? Yo les decía, bueno, finalmente tienes ahí a un Joker, ¿no? Que justamente sale como de la misma sensación que Batman, o sea, el que está en orfandad, el que ha sufrido, ¿no? Por una ausencia, por una... El Guasón también tiene una ausencia, ¿no? Hay varias características, ¿no? Y que una cosa se mezcla con la otra y ahorita con esta perspectiva de esta película, ¿no? Que está como en la boca de todo el mundo, en donde dices, pues el Joker no es como tan malo, ¿no? Es como la consecuencia de una sociedad, así como Batman. Y ni uno de los dos es como realmente ni tan bueno, ni tan malo, ¿no? Los dos traen un tema en la mente. Sí, en otras películas de Batman, ya sé que dicen, ¿cómo estás hablando de las películas en una sesión de astrología? Pero ya lo que estoy tratando de decir es, lo bueno y lo malo es exactamente lo mismo. O sea, en realidad, y si nosotros en nuestra vida agarramos nuestra carta natal, decimos, a ver, el día de hoy, no sé, un consultante, ¿no? Que acabo de tener, entonces decimos, estoy en una crisis económica súper fuerte, está pasando esto, está pasando lo otro, han sucedido, etc, 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 y vemos que hay un tema, ¿no? Que hay un tema entre el tema económico y hay un, pero también una necesidad de un crecimiento, de maduración y de entendimiento en sentidos de los, de sus antepasados, precisamente. Entonces, aparentemente es algo mal, su crisis, pero en realidad está, voy a decir estas palabras, ¿no? Solo como para que se comprenda, está sanando otra parte. O sea, es un tema vincular. Una cosa y la otra son un tema vincular. Entonces, solo es este punto, ¿no? De comprender que si yo sigo viendo bueno y malo, como que verdaderamente el amor y el desamor, ¿no? Los, 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 los patanes, los, los, los galanes, el gobierno, el pueblo, ¿no? Y no nos damos cuenta cómo todo sucede dentro de nosotros y cómo es esta vinculación. Ahí eso es un tema. Entonces, para ir cerrando, porque ya se nos va a acabar el tiempo, una cosa que es bien importante es que para que nosotros podamos hacer este efecto que les estoy diciendo de entender que lo bueno y lo malo es lo mismo, sí hay que aprender el lenguaje de la astrología, sí. Si hay que aprender ciertos tecnicismos, hay que aprender, o sea, hay que hacer una parte teórica, sí. Pero también hay que crear la experiencia. Y para que se cree la experiencia es siempre sumamente necesario trabajar mucho con el cuerpo y el sistema nervioso. Esa es una realidad. Y con eso quería terminar el día de hoy por el espacio en donde estoy, ¿no? La realidad es que no es como ay, ¿por qué haces chile, mole y pozole, no? ¿Por qué le das al tarot? ¿Por qué la astrología? Tienen una relación. Y es real que si nosotros en nuestra vida, y con esto quiero ir terminando lo del día de hoy, que si nosotros en nuestra vida estamos sometidos a ambientes en donde no nos propiciamos, en donde no fomentamos para nada, como ya expliqué, qué es el desarrollo. Si nosotros estamos en ambientes y con ideas y con pensamientos, con comida, con estímulos, ¿no? No estoy, bueno, los que me conocen no estoy como en contra que si el cigarro, que si el alcohol, que si las drogas, que si esto, que si el otro, pero la realidad es que es una alteración del sistema nervioso muy potente. Para que nosotros hagamos una, tengamos un cambio en nuestra percepción necesitamos entender cómo el sistema nervioso necesita meterlo como una experiencia asesorial. Y para que el sistema nervioso esté abierto a eso se necesita un trabajo con el cuerpo. Entonces, la astrología no solamente es, por eso hay todo este tema de la anatomía oculta, ¿no? Porque si nosotros no sabemos comprender y darle una lectura del cuerpo y tratarlo y no se trata de una cuestión estética. Difícilmente podemos llevar el conocimiento a una experiencia sensorial y que verdaderamente esté nutriendo nuestra percepción y nuestra evolución como seres humanos. Y con esto, pues vamos a ir terminando, ¿no? Por acá en la página les voy a dejar sedes en donde hay prácticas, en donde ustedes pueden venir a practicar. Les decía que justamente a las 7 de la noche tenemos hoy práctica por acá en Metepec, Toluca, si alguien anda por acá, pues láncense. Estamos en Colonia Albarrán, se me fue ahorita, ahorita lo anoto por aquí, este, Metepec, calle 2 Sur, en Metepec, ¿no? A las 7 de la noche es la práctica de 7 a 8 y media. En Ciudad de México también, en Metro Impulsora, en Puebla, en Puebla, tenemos también práctica, por allá si hay alguien de Puebla. Y bueno, recuerden, va a estar, están abiertas las inscripciones para el diplomado de Astrología Humanista y pues los espero por allá. Muchísimas gracias, por ahí si tienen preguntas, si quieren hacer algún comentario, la próxima semana y vamos a tener, yo creo que un tema un poquito más conciso, el día de hoy era importante como retomar todo esto y saber por dónde, ¿no? por dónde necesitamos nosotros, incluso cuando escuchamos el programa porque pues la idea es no solamente aprender de Astrología sino también que ustedes se lleven cosas nutritivas para su vida, que podamos entre todos ir formando una sociedad con mente funcional, como digo yo, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, cuídense mucho, tengan bonita tarde, fomenten en ustedes lo que ya hablamos, revisen en dónde están sus ambientes, revisen en dónde están sus actividades, qué hacen todo el día y pues sigan mi página, sigan el Twitter y adiós.